Vamos a escuchar este canto. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y de eterno amor, la cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá, en la cruz no hay aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y de eterno amor, la cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el final, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y de eterno amor. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará. ¡Gracias!